Hoy, hoy, te quiero confesar Tú me levantaste del suelo Y le diste alegría a mi vida Tú me llevas así de a volar Tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y es que tú me llevas así de a volar Tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar De solo caer la noche yo pienso en ti Pienso en tu cuerpo de sirena Me siento en tu carita que al cielo me hace subir Y siendo un baño te he dicho lo que siento por ti Que si pudiera el mar me entregaría Para que veas lo que yo siento por ti Tú me llevas así de a volar Tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y es que tú me llevas así de a volar Tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Es que te amo tanto y tanto que daría la vida por ti Créeme, te amo tanto y tanto que no puedo vivir sin ti Es que te amo tanto y tanto que daría la vida por ti Tú me llevas así de a volar Tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Es que tú me llevas así de a volar Tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Es que tú me llevas así de a volar Tan alto que no me quiero dar Me siento en las nubes y de ti nunca me quiero alejar Y tú el bambino Top of the line One, limited edition Escobar y fe Ingeniero Que lo vendía Y tú el bambino 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 Y tú el bambino